Y obviamente los que se recuerdan que estuvieron el domingo, capturamos una máquina de tiempo con los sobrevivientes de la masacre, por clima y por cualquier cosa. Y la máquina nos llevó acá. Obviamente la máquina está guardada por ahí, no les voy a decir, para volver a nuestro tiempo. Ya que bajo los registros de esa máquina nos dimos cuenta que una persona no alcanzó a viajar. Sabemos que esa persona está en la marca de Dacrone, si es que pueden abrir su mapa, que es la persona que hay que capturarla. Obviamente va a ser súper fácil, porque el cual tiene un uniforme que no es de esta era. Y antes de eso, preliminalmente para poder asaltar ese punto, tenemos que realizar dos acciones. Primero, se sabe que el Vietcong con la milicia, tiene a un sobreviviente de una emboscada, en el punto de Wukilha-ha. Así que nuestra misión simple, de momento, el primer objetivo es capturar el Wean, después tenemos que ir a rescatar a un americano. Después, el tercer punto, el segundo punto, el Wukilha-ha, se sabe que los americanos dejaron un tanque ligero, ahí, que estaban protegiendo, pero mataron a la tripulación y mataron a las colas. Obviamente ese tanque nos puede servir para asaltar el último punto. Así que el segundo punto sería ir a buscar ese tanque, y como último punto, capturar a ese gobierno, pero se sabe que es el tanque oficial, los tienen bien cubiertos. Obviamente, en equipamiento, vamos a ir con equipamiento de Vietnam, como ustedes la mayoría ya se dio cuenta, somos la primera de caballería. Vamos a insertarnos en chopo, el mismo nombre lo dice, en el punto del círculo azul. Obviamente es sencillo, son tres puntos sencillos. Obviamente tengan cuidado con su escuadra, porque no hay radio, simplemente radio de mando por cada escuadra. Así que, buena comunicación y buena avanza. ¿Alguna pregunta? Disculpa, la radio del cabo, ¿cuál era? ¿La dijeron al principio? 50. ¿Alguna otra pregunta? Estoy dicho que el tipo que tenemos que capturar tenía un uniforme que no era de la era. No, bueno, sí que era un uniforme de gala bastante bonito y bastante resistido. Oye, así por saber, ¿está armado el tipo? Se sabe que solamente tiene su arma de mano, así que deben haber quedado un brazo más. Bueno, a las piernas. Obviamente se sabe que se mata la mayoría de sus escoltas, el culiado a un gallina y se agarré a ti. Pero obviamente sus escoltas están bastante bien armadas. Contamos con suministro. Pueden solicitar extracciones, la verdad es que dejemos los chopos ahí en el punto de círculo. O si necesitan la extracción y después venir para acá, ir a buscar más suplementos. O cargan simplemente la cajita a uno de los chopos que traten de que no derriben. Para generar ese punto como hop y ir a buscar suplementos ahí. ¿La escorta del objetivo tiene equipamiento moderno también? No, obviamente en el briefing se dijo que lo registró en la máquina temporal. Dijo que una persona había alcanzado viajar. Así que simplemente está solo. Yo supongo que... ¿Se sabe bien, apulito? Sorry, el ingeniero, no sé si usted se revisaron si tienen detector de algo. No trae nada. Entonces supongo que no hay nada, trampa ni nada por el estilo. No, no hay mina y las trampas tienen que tener un ojo igual. Obviamente la mayoría del movimiento no va a ser en selva ni de noche. Así que todo es visible. Ya, lo que hay que saber. Ah, y ahora me acuerdo el nombre del tanque. Es un chario. Ah, ya. ¿Y ese tanque que hay que hacerle dónde lo llevamos? ¿Lo llevamos al último punto? ¿El de nosotros? Ah, no sirve. Que envía el Diego, parece. Ahí está el Diego. Ah, ya. El Kelsey también, ya. Perfecto. Recuerda que el usuario se reunió en tu canal. ¿Tú vayas a jugar con nosotros o...? ¿Voy a estar de Dios? ¿Me voy a llevar hasta el punto? Y después yo cacho que voy a estar viéndolos como jamón. Vale. De para. ¿Alguna consulta chiquillo si no puede repartir las tortas? Última consulta, cabrón. Aprovechen, aprovechen. El 4-8... ¿En los puntos va a haber enemigos escondidos ahí? ¿No hay quedos? Toda esa zona es hostil. Puede haber enemigo en cualquier lugar. No, no. ¿Qué? ¿Se acuerdan? Así que cualquier zona de aterrizaje puede ser un punto caliente. ¡Suscríbete! 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 Necesito tres cabos Sorry, sorry Kevin Así que a poquito son suyos con Kelsey para que ordenen a las cabas Uy, son míos, puedo hacer lo que quieras Quiento las tenga ahí vivo Dale, tres cabos al frente, voluntario Tengo dos cabos voluntarios El Lion ¿Quién salió el otro? Diego Ah no, Diego, tú si vas a ocupar el tanque Mejor que... El Dock, si salga el Dock Está entrando el Royal igual ¿Está entrando el Royal? Sí Ya, Javier, tú vas a poder entrar El Royal Ah bueno Ah bueno Estaba el Dock igual Ahí está el Dock Ya Se vayan sacando su equipo Ya saben que hacer Los médicos adelante Médicos al frente porfa Rapidinho Háganla cortitos Chicos Si saben no es No es un partido de fútbol Así que... Hay que les toque Vamos a hacer su pega ¿Cuál médico? ¿Cuál médico? Mori Mori El único médico que puede suturar Ese soy yo ¡Uberta! Si ya tienen los médicos Estamos listos Vaya sacándolos si son los mismos Recluta Recluta, recluta, recluta Quiero a... Mi compadre... Mara que vayas así Venga va a caer Recluta Mauro, Bastián, venga pa'ca Corra, corre, corre Corra, corre 18, ¿cuántas son estas? Sorry No están saltando ustedes Acabo de entrar hace poco Te ajusto los tres chopitos Trabu Marcelo, venga A ver O sea, soldado primero o no? Soldado uno Ahí o no? Ah si, Vergara Y el Loxo El... el loco está bien Loxo, parece que va a caerlo son fiel Póngase ahí atrás Esa juguete da básico Un polinquete y un pampo tío La pegatada me aparece Vergara, no se te olvide, Jorge, tu casquito de repuesto, porfa Eh... Tengo que ponerlo en el chopo No tengo espacio Eh... Capi Calma, calma, calma Uh, pero no escogieron a mi compadre locos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿A quién le toca? ¿A ti? ¿Te toca a ti, boludo? ¿De verdad? Eh... que... Doc, Doc Si puedes estar de segundo Si puedes estar de segundo Eh... Royal, quédate conmigo mientras tanto No, ahí voy a apoyar al Doc Royal, conmigo Cámbiate el uniforme al de séptimo de caballería Y... Si, el mismo que tengo yo Javier Oye... ¿Quién es Marcelo? Yo me retiro ¿Está niñito? Si puedo aguantar acá, falta equiparme Ok Entonces Diego con el... Con el... Con la escuadre de Javier Y el Marcelo... ¿Cómo se llama? Y el Royal va a... Ayudar ahí Puede ir a equiparme Que el Marcelo... Tigo que el... Todavía no va a dar la orden, chiquillos Dale Eh... Pablo, tu... Tení... Te ganaste... ¿Quién tenías aquí? Tenís Mauro, Doc... Ah, puro... Puro antiguo Eh... La munición... Ya, entonces tu vas a ir primero, ¿vale? Tu vas a hacer... Alfa Si, vayan a equiparse Alfa, Slayer, Bravo Charlie va a ser Javier Va a ir un poco más atrás Pablo... Slayer... Javier... Mando... ¿Ah? Oye... Apolo... Apolo... Dime... Las armas que están ahí son para... Elegir... El soldado tropo de arriba, ¿cierto? Si, pues obviamente son una especialidad así Son tiradores y cosas así Claro... O detrayador Oye, dale, dale... Javier... Y yo... Malta... Tienes... Tienes... Apolito... Apolito... Va a necesitar unas minas... El que tengo... Dos minas... Eh... Unas antitanque... Si... Bueno... Ya sé... Lo que tengáis... ¿Qué te puede servir? Ya... El que las tengo... Nunca sabe... Eh... No se pierde nada... Ya chiquillo... Tienen... Tres minutos... ¿Tienen algo de humo Apolo o no? Había por humo rojo yo sé que es lo único que había... Sé que hubo no me caía... No... Porque puedo conseguir... Puedo traer un poco... Voy a poner un bot... Y les voy a encantar humo... No se pierde... No se pierde... Vale... Cuántos básicos tiene el... Cúter... Tres minutos... Tres minutos... Tres minutos... ¿No? Unos diez minutos... Eh... ¿Qué es el...? Cuántos básicos... Supongo que los de facto... O le damos más tema a los médicos... O le damos más tema a los médicos... Dele más tema a los médicos... Eh... Kelsi... ¿Cuál no tiene mi equipo? ¿Cómo... ¿Dónde está el otro que funcione? ¿Dónde está el otro que funcione? ¿Dónde está el otro que funcione? Si les gusta humo, aprovechen de sacarle al guan, simplemente la espada de oliver de fuera ¿Quienes que sacarle? ¿Qué? 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 Repántanselo tú ustedes, con todos los humos cortes, no hay más Ay, me cargué tres blancos no Eh, ¿súper mío? Me voy a dejar de inventar esto, compártelo ¡Abrele la mochila! Perdón, perdón, compártelo en un cava de rodas A la traga de arriba ¿Qué es blanco? Sí, parece que era el inventario Bueno, sacó matos Un invento ¿Están quejándose? ¿Están quejándose? ¿Están quejándose? ¿Están humildes, güey? ¿Cómo se dejan comida para los demás? Como los monos cuando sacan panas, ¿eh? ¡Jajaja! 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 ¡Qué logito! ¡Jajaja! ¿Y Happy, puedes tomar el primer chopo? ¡Jajaja! 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 ¿Puedes tomar el tercero? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale, yo tomo el del medio Happy 01 Es el Hue 01 Yo soy 02 Y tú eres 03, ¿vale? Ah, sí, pues, para que nos andemos chocando ¡Yuda! ¡Cabos de artillero! Pongan artillero Sí, porque vamos a necesitarlo Si, porque vamos a necesitarlo Si me llegan, necesito un copiloto ¿Quién se dispone de copiloto mío? Ah, no, no, sí, pues, mejor copiloto mío Cualquier cuestión Tu que haya cargo, sino el Royal Porque me tienen que acabar a morirme Ya Dale ¿Te declaro Royal? Sí, te declaro Vale ¿Quién? Suele ¿Tanto aquí? Alí A cambiarla Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quiero ya de pana, hermano, de pana No, 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 verga, no ponga ahí piloto ¿Fuérrense? Artillero Artillero Ah, ya Si No, no Ok Pero Yo sé que no te mato Si, tampoco yo como piloto Ah, entonces dale Pone la artillera, si Dale Dos cabos, dos cabos Esta es la misma Esta es la misma ¿Qué tal la mochila, tío? Eh, si 50 ¿Y tu permiso de tránsito? El salino, el salino no es mío No, dijo sangre Me alcanzan al tiro los dos artilleros Vale Que vayan a En el primer helicóptero con el Javi va a ir Alfa, que es el Pablo En el segundo va a ir el Laya, conmigo Y el tercero va a ir Javier con el con el Vergara ¿Quieres tratar conmigo? ¿Para que van a expresar por defecto? Ay no, oigan Pablo, vamos a poner primero Jajajaja Oye Bubba Camarones Bubba Camarones Bubba Oye, ¿qué haces? Oye, pero compare ¿Por qué se pueden cocinar los camarones? Yo tengo... Pregunta Camarones Camarones hervidos Camarones... Pablo, tú te vayas en el primer chupo, ¿vale? En el de acá Perfecto Oye, ¿dónde está usted? Vergara ¿Cuál es el choque? Yo vengo más de médico Vengo para currarme Claro 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 Líderes, ¿me escuchan? Ya, las escuadras están designadas, ¿ya? Alfa Alfa, que es Pablo Se va a ir en el primer chupo de izquierda a derecha Bravo Se va en el de al medio con Apolo Y Charlie se va en el último Lo lo hemos copiado ¿Qué va a tomar? Escaña Nos vamos a tomar nomás Si Vayan a aportar nomás Tú eres Charlie Dale Nos vemos El tercero De aquí para allá El último chupo de izquierda a derecha Escaña Dale Nos vemos ya ¿Cómo? Trata de echarte una caja en tu chupo Ah Royalcito ¿Me podía hacer una mano con eso? Trata de echarte una caja en el chupo del Javi Si No sabéis que voy a aterrizar primero, ¿cierto? Pero... No sé, porque... Si vamos a morir, vamos a morir No ¿Qué maneja mi chupo? Va a ser macagón Eh, Vergara Eso mismo Dale Slayer Artillero 1 De izquierda Bit Artillero derecha, por favor Bravo, vio, apaga la arma A borde nomás, chiquillo A borde Te robo, mato Te robo Que demorado Espere que su piloto lo de el visto, bueno ¿Lleva una caja? Eh... No, si quieren Eh... Yo estoy metiendo caja por si acaso Si, sin problema Por el tema de munición Eh... Javier ¿Pero que la cinta es? Por eso Está ganado Apurmo Pero ya le vamos a echar una caja Echa una caja Para llevarte una tu Y una... Por eso, el Royal me está cargando una Vale, Royal Aborda Por favor Punta a cubierto dentro Por si muere Eh.. Muchachos, solamente Cabo De artillero, nadie más Cabo, vale Abrajo Se quedó todo en intercom 1 para no molestar Intercom 1? 1? Pero donde estamos? No hay que tener razón Tengo que pasar al Noreko 1, 2, 3 Si no hay que usarlo Si no hay que usarlo No, pero en el vehículo En el vehículo ¿Dónde está? ¿Está de artillero? ¿Está de artillero? Por ese caso No habrá que estar artillero ¿Está de artillero? 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 Recuerden solamente acabamos de artillero Confermen que no falta nadie No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alfa, Charlie Bravo! ¡Alfa, arriba! ¡Estamos todos listos muchachos! ¡Ustedes me lo tomen! ¡A vos lo ve! ¿Va bien? ¡Sí, bien! ¡Están las 3 cuadras embarcadas! ¡Mirad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alow! A la edad Jó ¡MuyRIAD! Vamos a ir Gracias por ver el video 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 Falco